Me duele tanto el saber que ya no estás aquí Fue duro para mí Asimilar que te marchaste te faltaba mucho por vivir Pero Dios te llamó porque ocupo de un guerrero Hoy estás en el cielo Como olvidar tus travesuras siempre vivirán en mis recuerdos Hoy te has marchado y has dejado un gran vacío Aquí en la familia y en el corazón mío Lo tengo destrozado porque no estarás más chino Recordar me pone mal, has tomado otro camino No puede ser porque la vida es tan injusta Porque tuviste que ser tú A Dios le hago esa pregunta Pero no me contesta, necesito una respuesta Pa' poder darle descanso a la angustia esta Que me está matando y por dentro me carcome En esta oscura noche no quiero que el sol se asome Para seguir pensando que solo es una pesadilla Y que volverás a casa en el momento que el sol brilla Para seguir viviendo y mirar esa sonrisa La esperanza se acaba, el tiempo pasa deprisa Las lágrimas en mis ojos van manchando mi camisa Lanzó un suspiro al viento La ilusión agoniza Me duele tanto el saber que ya no estás aquí Fue duro para mí Asimilar que te marchaste te faltaba mucho por vivir Pero Dios te llamó porque ocupo de un guerrero Hoy estás en el cielo Hoy estás en el cielo Como olvidar tus travesuras siempre vivirán en mis despuerdos Para expresar lo que ahora siento me hacen falta las palabras Hoy vuelas muy alto Dios te ha dado tus alas Para volar junto a Él y las puertas del cielo abras Cuides de tu familia en las buenas y en las malas Chal es mi chino Neta que no lo supero Porque te tocó a ti Si tú eras tan bueno Apenas cumplías 15 Eras pequeño guerrero De gran corazón y sentimientos sinceros Eras un chavalito con mucha vida por delante Muchos sueños por cumplir Y siempre es perseverante Una gran persona con una mente brillante Hasta el cielo estas notas El Bruches quiso mandarte Descansa en paz campeón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video